No me dices que me amas tanto, pero no puedo comprender Las veces que me has dejado, las veces que te perdoné La hora es un helot caminar, los meses, los años también Es hora de que determines cuál será tu destino final Te tuves a tus sentimientos, los que no te dejan crecer La vida pasa como el viento, cual cuenta que se marchitó Si sabes y aprovecha el tiempo, mañana tarde puede ser Es hora de que yo te amo, tanto que te recordaré No puedes seguir viviendo así, ya no Porque el tiempo pasa y no detiene, y tu vida casi se termina ¿Qué será de ti? No puedes seguir viviendo así, ya no Porque el tiempo pasa y no detiene, y tu vida casi se termina ¿Qué será de ti? No puedes seguir viviendo así, ya no Porque el tiempo pasa y no detiene, y tu vida casi se termina ¿Qué será de ti? No puedes seguir viviendo así, ya no Porque el tiempo pasa y no detiene, y tu vida casi se termina ¿Qué será de ti? No puedes seguir viviendo así, ya no 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 Gracias por ver el video. No puedes seguir viviendo así, ya no, porque el tiempo pasa y no detiene y tu vida casi se termina, ¿qué será de ti? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.